El dueño En el mambo Un nuevo diseño No lo ve Mambo, mambo Que le pasa Lupita Que le pasa Lupita Que tiene esa niña Que quiere la niña Porque ella no baila Que dice su papa Que dice su mama Que baile Lupita Que quiere bailar Mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, mambo El dueño Don Jairo Si, 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 si Mambo Que le pasa Lupita No sé Que le pasa Lupita No sé Que tiene esa niña No sé Que quiere la niña Baila Porque ella no baila Su papa Que dice su papa Que no Que dice su mama Que baile Lupita Si, si Que baile Lupita Si, si Que quiere bailar Mambo Si, si, si Mambo, mambo Mambo, mambo Si, si, si Rompe Rompe Don Jairo El dueño El dueño El dueño Que le pasa Lupita No sé Que le pasa Lupita No sé Que tiene la niña No sé Que quiere la niña Baila Porque ella no baila Su papa Que dice su papa Que no Que dice su mama Que si Que baile Lupita Si, si Que baile Lupita Si, si Que quiere bailar Mambo Si, si, si Mambo, mambo Mambo, mambo Si, si Si Adiós Si, si, si Si, si